¿Quién me ha dado el color de las hojas y me ha dado el sabor de la vida? ¿Quién me ha dado el color de las hojas y me ha dado el sabor de la vida? ¿Quién me ha dado el color de las hojas y me ha dado el sabor de la vida? ¿Quién me ha dado el color de las hojas y me ha dado el sabor de la vida? ¿Quién me dio una mujer a mi alma? ¿Cómo podía saber que tú? Tú, con tu amor le diste a mi vida la felicidad que le faltaba. 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 La felicidad que le faltaba.